Ya que la cueva original es mar abierto. Mar abierto significa que la cueva está conectada directamente con el mar. En estos años la marea subió un poco en la cueva, que no un poco de maleza, por eso hicieron esa réplica. De todo modo ustedes van a ingresar en la cueva original normal, van a tomar las fotos a una persona en la cueva esperándoles para indicarle hasta qué distancia van a tomar las fotos. Después tienen que salir por seguridad ustedes porque se pueden desvalar y hacer un daño. Del siglo XVI al XVII, los cocos en la isla eran de este tamaño. Ahora los cocos se han reducido a este tamaño. Falta de agua, superpoblación, San Andrés no lluvia como antes. Por eso actualmente los cocos se han reducido a este tamaño más por falta de agua y lluvia. Antes la isla tenían cocos, que la isla exportaba coco a Panamá, Costa Rica, Nicaragua y lo tenían que medir. Eso era el medidor. Si medían el coco y no pasaba, estaba perfecto para exportar. Si lo pasaba, se quedaba aquí en una pequeña fábrica, ya sea aceite de coco, manteca de coco y jabón de coco, también para exportar no lo botaba.